En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Domingo 15 de diciembre del 2019, tenemos el día de El Guerrero Cósmico, Oxlajón, el quino día número 156, en la secuencia de 260 quines o días del solquín. Ya finalizamos los portales de activación. Transitamos energía intensa, especialmente con esta luna del 12 de diciembre. Y bueno, todo aquí en México, las celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Siéntate, mi amor, por favor. El Guerrero, sí, es el glifo maya número 16. Y el guerrero nos recuerda ser valientes. Un buen día para enfrentar nuestros miedos. Miedos. Una persona valiente, un guerrero, no es alguien que carece de miedo, que nunca siente miedo. Lo que pasa es que reconoce el miedo y lo enfrenta, porque cuando lo enfrentamos, desaparecen. Si en este día, pasas alguna situación donde, pues da miedo, enfrentarlo, recordar la energía del guerrero y desaparece. Es como cuando por primera vez uno se tira de un trampolín alto. Da miedo y uno pues como que sí, no. No, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que era más en nuestra mente. Un guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en nuestra vida es, no es afuera, es adentro. Es con nosotros mismos, es trascender el ego, esa personalidad con la cual nos identificamos y siento que soy por lo que tengo, por la cantidad de dinero, por el título que poseo. Solamente son papeles, un guerrero sabe que está jugando un papel en esta película llamada Vida. Aspectado en sombra es una energía guerrida y es fácil que si entramos en una discusión, que nos molestemos, podemos ser agresivos, entonces recordarlo. El guerrero cuestiona con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuena y lo que no, suéltenlo. El tonal número 13, que es el... Finalizamos ya la trecena malla de la semilla Wanda Encantada. Una onda encantada es un ciclo de 13. Entonces, porque los mayas el 13 es muy importante, por eso son trecenas. Así como le llamamos semanas a los siete días, son trecenas. Y finalizamos con este tonal 13, y es la trascendencia, es la presencia, es el cambio. Trascender el ego, especialmente con la energía del guerrero, porque ambas energías tienen que ver mucho con el ego. Es trascenderlo. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resisto, persiste con la misma intensidad que lo resisto. Y es el momento presente, el cual es el único momento. Pensar con exceso en el pasado, es igual a depresión, en el futuro, preocupación. En la cosmovisión maya, los ajáos son los seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Son los iluminados. Nos recuerda el amor incondicional. La mayoría condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente, pero no es así, condicionamos. Si se cumplen las expectativas, fluimos. De otra manera, tenemos conflicto. Aspectado en sombra, podemos confundir amor incondicional con soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Se hay que aprender a poner límites amorosamente. El aliado de este día es la energía de la noche. Akbal. Lifo Maya número 3. Y la noche nos recuerda prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Prestar atención a los sueños, los cuales son viajes astrales que hacen nuestra alma. Los sueños nos guían. También a la intuición. El aliado es una intuición, ese sexto sentido. No es lógico. Para la mente no tiene sentido, pero es ese sentir del alma. Poder oculto de la serpiente, la fuerza vital. Prestar atención a nuestro cuerpo físico, cuidarlo, nos manda señales. Es el templo del alma y elevar nuestra kundalini. Pasar tiempo a solas, meditar. Mantener esa paz, esa armonía. También la serpiente es una energía muy material. Puedes poseer todo lo que quieras. La cuestión es que las cosas no te posean. Que a la mayoría nos poseen las cosas. Sentimos que la felicidad depende de alguien, de algo, ¿verdad? Por eso los centros comerciales están tan llenos de muchas personas que la mayoría siente que comprar les brinda felicidad. Y el reto, el desafío, es el enlazador de mundos, Simi. Glifo maya número 16, número 6. Y el enlazador de mundos es el poder de la muerte. Para los mayas la muerte es diferente a como nos han condicionado. Es el soltar, es el desapego. Practicar el desapego hasta del mismo desapego. Prestar atención en tu relación. Si estás en una relación, ¿estás porque quieres estar o estás apegado o apegada? Si no soltamos, se transita una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Y la crisis nos hace crecer. Y si no crecemos, la crisis crece. Y en la trecena maya, Wanda Encantada D, la semilla Khan, finalizamos 13 días donde se puede plantar este terreno fértil, la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Personalmente planté varias semillas. Ahora hay que procurarlas. O sea, no plantas una semilla de maíz y vas al siguiente día, ¿dónde está mi maíz? No sirvió, no. Es un proceso, pero hay que nutrirlo, regarlo, que le dé el sol. Pero ahí está. Si te interesa conocer más acerca de ti, especialmente este año, si deseas que tu año que viene el 2020 sea mejor, tienes que cambiar. O sea, no se van a dar las cosas por algún ritual de como los que nos hacen pensar, ¿no? De que, oiga, voy a viajar y voy a viajar. No, hay que cambiar nosotros. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Archivo PDF, más de 70 páginas, años de investigación literalmente y una videolectura compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, Aprender del Sol, quien se ofrece un curso vía internet con apoyo vía WhatsApp, a través de video, PDF, PowerPoint, MP3, está muy completo, aplicación para sacar kines, todo lo que necesitas, pero se requiere una intención y nosotros querer aprender realmente. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hayon Hunapu, Eva Maya, Emma Ho, no andes agarrando su flor. ¡Gracias! ¡Gracias!